El GAN Municipal de Girón está ejecutando un proyecto que es una primera fase de un proyecto integral, podemos decirlo así. En esta primera fase se está realizando lo que es la construcción de un tanque de reserva. Este tanque de reserva es de 180 cúbicos o 180 mililitros que va a abastecer a la zona norte, digamos, de aquí de la ciudad de Girón. En esta primera etapa se va a beneficiar el sector de Pambadel y San Juan de Pambadel. La obra consiste en realizar la construcción de una conducción de agua tratada que viene desde la parte alta del chorro, desde los tanques que se tiene allá, al lado de la planta de agua potable, hasta el sector que es Vía Ludo, donde el GAN Municipal tiene un terreno que lo adquirió y de ahí va a salir una red de distribución para empatar con las tuberías existentes ahorita en la zona de San Juan de Pambadel. Esta obra se está ejecutando mediante la modalidad de contratación. Se tiene un avance del 30% ya esta obra. Inició el 8 de marzo, como les decía, es una etapa, es la primera. Después hay que continuar con lo que son mejoras de las matrices en estos sectores, igual expandiendo lo que serían las matrices para el sector de la parte alta de San Vicente, para la parte también que es de Bellavista y de Zula-Moisol, que así está concebido el proyecto originalmente. Entonces en la segunda etapa iremos mejorando lo que son las matrices, ampliando la red, y también en lo posterior hay que ampliarle también la planta de tratamiento de agua potable que se ubica en el chorro. Esta primera etapa tiene un coste de alrededor de 130 mil dólares y esto tiene un plazo de 90 días. Más o menos estaríamos hablando para el mes de junio, estaríamos ya culminando la obra. Por el momento si hay los recursos, justamente se hizo el presupuesto, no hay problemas de que lo mejor vaya a faltar. El señor alcalde, los señores concejales aprobaron el presupuesto de este año 2021, donde está constando este proyecto. Como es un proyecto grande, es un proyecto de alrededor de más de 2 millones de dólares, el proyecto integral, esta es una primera etapa, como les mencionaba, de 130 mil dólares. Tenemos que seguir proyectando para ir ampliando lo que sería la matriz, especialmente para el sector de Bellavista y Zula-Moisol. Igual de los recursos, el señor alcalde igual está realizando gestiones para poder obtener más recursos y poder agilitar lo que sería la construcción de este proyecto. Bueno, es un proyecto que viene años esperando. Se hizo inicialmente el proyecto, el estudio, como les mencionaba. Igual se tuvo que hacer las aprobaciones respectivas. Al igual que se obtuvieron lo que serían las concesiones de agua anteriormente por la Senagua, ahora el Ministerio del Ambiente, cuales están ya todas legalizadas.